En el altar de Dios El fuego está encendido Nada lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Nada lo podrá apagar, nada lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, el fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios En el altar de Dios, el fuego está encendido El fuego está encendido, en el altar de Dios Nada lo podrá apagar, nada lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando como las diez vírgenes, estarás tú velando como las diez vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Estarás tú velando como las diez vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Estarás tú velando como las diez vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él.